mi gente en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo nosotros hacemos para monetizar un canal de youtube en 28 días cuál es la estrategia que nosotros utilizamos para que este canal cumpla esos requisitos en los primeros 28 días qué tipo de vídeos publicamos cuál es la estrategia que usamos y son vídeos virales o son vídeos más evergreen que se miren todo el tiempo mucho le voy a detallar todo lo voy a mostrar pantalla les voy a mostrar también métricas para que ustedes vean cómo funcionan las métricas del canal y también como un solo vídeo nos puede nosotros permitir lograr la monetización en al menos 28 días y es que muchachos si usted en 28 días logra publicar de 5 a 16 vídeos la va a romper ayer estuvimos en zoom con la gente de la sala vip y estábamos en un caso revisamos el canal de una de un compañero que está en la sala vip que en ocho días inició a crear un canal publicó vídeos ya publicado como cinco vídeos y ya uno de esos vídeos le está rompiendo hoy usted va a aprender eso también recuerden que las inscripciones para la academia hacks están abiertas oficialmente hoy a las 7 de la mañana abrimos las inscripciones y es brutal la cantidad de personas que ya han accedido que están aprovechando esta oportunidad de acceder y de tener todos los poderes de youtube orgánico además lo que es facebook con tráfico pago todo en un solo lugar y además acceso a los contenidos que publiquemos durante este año los nuevos cursos que vamos a publicar importante hoy a mitad de la clase voy a enviar el enlace para que ustedes terminen de enviar las palabras clave porque no tenemos todas las personas faltan personas que envíen la palabra clave unos no fueron no lograron hacerlo y verificar en la pantalla no llegaron a mini chat así que hoy va a ser el último día para que usted envíe su correo electrónico y envíe las cinco palabras claves que hemos dado en las cinco clases anteriores hoy es el último día muchachos hasta hoy van a poder ustedes enviar esas palabras clave si ya las enviaron al formulario no hay problema no tiene que hacerlo de nuevo no va a contar doble así que hoy es el último día muchachos para que ustedes puedan verificar si escribieron las cinco palabras correctas y formaron la oración para que ustedes puedan ser uno de los ganadores del sorteo que tenemos de los 10 de los 10 mil dólares es decir de los mil dólares o pues los regalos en productos físicos como un teléfono o una computadora pero pues que equivale a mil dólares así que hoy es el último día es importante que se conecten que esté participando que se quede viendo toda la transmisión porque le voy a compartir información de valor entonces vamos aquí a la pantalla de una vez para que ustedes vean muchachos que tienen que hacer para monetizar un canal de youtube a fuego este mismo mes si los que ingresaron pues al programa pues va a ser mucho más fácil van a entender mucho más los términos y esta clase les va a ayudar a ustedes a que aceleren esos resultados y los que no han ingresado todavía pues es para que ustedes vean lo sencillo que puede llegar a ser todo este todo este programa no es nada complicado pero si como nosotros ya tenemos la técnica ya tenemos la práctica pues entonces se nos hace más fácil así que voy a compartir pantalla listo si se mira por ahí estamos en vivo no estamos en vivo que me dicen muchachos los muchachos que me dicen si estamos en vivo lo reviso el chat de me reviso el chat si estamos en vivo no estamos en vivo cierto si no va a ser que está hablando yo pero que dice el chat si está a fuego el público no está a fuego la gente está activa no está activa no está activa está viendo un vídeo brutal de en youtube ahora mismo a ver si está activa la gente que dice la people si estamos en vivo si estamos en vivo voy a dejar el teléfono por aquí para ir viendo sus comentarios y listo ahí estamos entonces chicos sencillo usted quiere monetizar un canal de youtube este mismo mes en 28 días esto es lo primero que tiene que hacer usted y es muchachos definir una estrategia aquí hay que tomar en cuenta de que si no se vio las cinco clases que dimos esta semana tiene que vérselas bueno igual creo que van a ser eliminadas las cinco clases van a ser eliminadas de youtube o sea ya le digo cuáles todas estas cinco clases van a ser eliminadas de youtube que se me ha olvidado decirles pero estas clases van a ser eliminadas de youtube así así que usted hoy sé que me queda toda la noche viendo esas clases viendo la repetición aplicando porque mi gente estas clases estas clases van a ser eliminadas y estas clases van a ser eliminadas esta va a ser eliminada esta va a ser eliminada esta también la clase 3 clase 2 y clase 1 van a ser eliminadas de youtube va a quedar otra disponible por ahí pero de todas estas van a desaparecer así que si usted no se ha visto esas clases míreselas y éstas sólo van a quedar dentro de lo que es el programa de la sala VIP los que ingresaron a la sala VIP van a tener acceso a estas repeticiones para toda la vida para que lo vayan viendo por ahí para que lo tengan así que todas estas clases van a ser eliminadas de youtube entonces muchachos mírenla antes de que desaparezcan y ustedes no se la encuentren listo definir la estrategia hay dos tipos de estrategias que si usted inicia hoy en youtube la rompe muchachos y es usted puede iniciar un canal verdad en el nicho que ustedes eligieron ustedes pueden iniciar un canal y que sea viral por ejemplo hace una semana creo 15 días por ahí no sé hace por ahí no sé el tiempo salió lo el tema de peso pluma que dejó a la mujer no sé qué a la flaca que tenía y él y la dejó y no sé qué lío yo estaba jodiendo grabando unas clases y estaba jugando ahí jodiendo y en eso sale esa noticia y digo yo hay esta mierda explotando en twitter está con todo y yo tenía un canal ahí que mi nombre tenía y fui en 15 minutos papá le puse el logo le puse un nombre así de cosa de farándula hice un short en cat cut y muchachos eso despegó el short tuvo muy buenos resultados y eso fue así yo le mandé al grupo le 10 muchachos hoy es un buen día para la gente que tiene nicho de la farándula porque eso explotó para yo me fui a google a google trends y eso estaba rompiendo y digo yo ahí esta gente está viendo en youtube duro en tiktok esté explotando lo pul lo hice el short y lo con cat cosas así básico pues con las imágenes y toda la vaina que estaba y lo publiqué en youtube y lo publiqué en tiktok y en los dos plataformas reventó entonces esa es una estrategia saben lo que está viral aquí le podemos poner pues tendencia no tendencia para que ustedes también lo todo lo que está tendencia nosotros lo podemos aprovechar y en el momento crear un tipo de vídeo ahora eres que necesito entonces estar en el car en el nicho de drama y toda esa mierda de la farándula y tal no no necesita estar por ejemplo usted puede relacionar ese tema por ejemplo a perdón permiso usted puede relacionar este tema por ejemplo al nicho de la seducción para las mujeres hace esto si no quieres lo que te pase de cómo se llama esa muchacha dígamelo en el chat cómo se llama la muchacha esta ustedes saben de parándolas son de chismosos ustedes o no dónde están las cinco palabras claves no esas tienen que haberse visto la clase usted de las cinco clases tienen que haberse la visto ya mucha gente llamando esas cinco palabras claves las cinco palabras claves se dieron en las cinco clases anteriores así que si usted no la miró pues se lo perdió se lo perdió chicos entonces cómo se llama la flaca bueno no sé entonces ahí podemos conectar un nicho que está en la seducción para irlo conectando con esta cosa que está en tendencia por aquí por ahí dice nikki nicole dice monetiza online entonces esa es la idea por ejemplo cuando estuvo lo de piqué y shakira también es enfocar todo el tema de finanzas si estás en el nicho de las finanzas a hablar sobre qué va a pasar ahora con las finanzas quién se va a quedar con la casa de piqué cuáles son los gastos cuáles son los impuestos cuáles son los problemas que trae esto la gente que está en el nicho de abogados o toda esa cosa de de asesorías y la cosa imagínate que tienes un canal de youtube cómo lo despegas y cómo lo prendes el algoritmo pues aprovechando las cosas que están virales y en tendencia y conectándolos si todo el tema de finanzas el tema de la noticia es en el tema del drama del chisme toda esta vuelta pero tú la traes a tu nicho esa es una forma de nosotros aprovechar la tendencia lo que es viral para pues aprovechar eso y que nuestros vídeos despeguen más rápido y eso va a romper chequea qué plataforma puedes usar para esto puedo usar twitter puedes usar google trends para estar viendo en tiempo real cuáles son las tendencias que está pasando que está buscando la gente que está sucediendo en esos nichos para que tú lo conectes con tu con tu canal como tal no pero el que mejor el que más me gusta a mí y el que nosotros les decimos adentro de las dentro de nuestros programas a la salvia y el programa avanzado es evergreen quien sabe que es evergreen por aquí en el chat que ya estado estudiando participaron en las cinco clases además están en la sala vip además están en youtube hacks ya saben y que es evergreen díganmelo en el chat a ver quién dice que es evergreen qué es evergreen muchachos díganmelo en el chat si estamos activos siempre verde dice manuel sí pero ese término pues pues no 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 pero más sencillo en palabras que cualquier mortal lo entienda que no es estacional que siempre dure adriana felicidades riqueza a tu alcance evergreen es aquel contenido que sigue creciendo en el tiempo felicidades riqueza dice que se mantiene en el tiempo que hay grave y muy bien contenido en crecimiento despertar gigante bien ingresos por toda la vida también tiene razón tuvo torque que el vídeo va subiendo según el pasar el tiempo porque no es algo viral sino de valor daniel muy bien excelente estamos a fuego ustedes ustedes ya saben mucho de esta cosa ok que siempre tener ingresos el evergreen el evergreen muchachos es un vídeo que la gráfica se va a ver así básicamente esta es la gráfica entonces va a iniciar despacio si normalmente los evergreen inician a tener reproducciones despacio despacio y de repente nunca dejan nunca paran si la gráfica siempre va hacia arriba va con todo entonces nunca queda lineal el evergreen no y cuando es viral pues cuando es viral muchachos la 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 viralidad es así pum despega pero después va bajando a bajando a bajando a bajando a bajando a bajando a bajando y baja y muere la tendencia esas son las dos gráficas sencillas para explicar lo que es viral y lo que es evergreen el evergreen nunca deja de crecer o sea imagínate esa gente que puso en youtube podemos hacer un ejemplo bueno vamos no voy a ir no voy a tanto youtube ahorita la pantalla pero imagínate esa gente que puso como tener a tu mascota como hacer una sopa como cocinar esto como desactivar tu teléfono como ponerle fondo de pantalla como ponerle música a tu teléfono como desbloquear una computadora como hacer tal cosa tipo tutoriales el tema de cómo seducir a una mujer el tema de cómo entrenar a mi mascota el tema de de cosas que debes hacer antes de los 21 o sea todos esos primeros vídeos que los publicaron muchachos hace cinco o seis años y que todavía siguen apareciendo en primer lugar ese es un evergreen nosotros en los nichos en los que estamos siempre buscamos cuando hacemos la investigación de los nichos que están rompiéndola buscamos nosotros muchachos cuáles son esos canales que tienen vídeos hace 58 años y siguen siendo número uno que siguen estando posiciona entonces por qué porque eso te dice a estos vídeos se siguen viendo en el tiempo ahora tú puedes usar una extensión que se llama vida y q para ver y darte cuenta si un vídeo que fue publicado hace tres años al día de hoy está teniendo reproducciones tú lo puedes chequear con esa extensión que también en el desafío lo mostré dentro del programa dentro de nuestros programas pagos la academia también le mostramos cómo usar vida eq para que se usa también y vamos a hacer un módulo completo sólo hablando de vida eq que estamos en grabación así que pendiente eso que se viene ahí se vienen muchas actualizaciones para la academia hacks recuerde que tenemos inscripciones abiertas muchachos hoy abrimos las inscripciones felicidades a todas las personas que ya se registraron no sé si alguien anda aquí que se registró que me digan el chat si ya recibe si alguien está aquí que se registró a la academia hacks que hicieron la inversión hoy y que se van a ir con nosotros todo el año todo el año muchachos a romperla no sólo cinco días como lo que estuvimos hace poco sino que van a ir todo el año con nosotros quedamos claros con esta parte entonces definir la estrategia le entendió bien cómo aprovechar la viralidad y el tema del evergreen el evergreen muchachos lo que nosotros buscamos para generar más ingresos todo el tiempo aquí cuando les digo yo que un vídeo te puede generar dinero un año dos años tres años después de que los publicaste con los vídeos evergreen que no son tendencias que no es que fulano dejó a tal fulana tal quedamos claro entonces cuál estrategia entonces ustedes van a utilizar díganme cuál cuál van a utilizar van a utilizar una o la otra cuál van a utilizar ustedes díganmelo a ver si están pendiendo atención quiero ver su respuesta cuál va a usar viral o evergreen cuál va a usar ustedes cuál van a usar ustedes díganmelo ah bueno por ahí dicen evergreen o pues o están equivocando no veo la respuesta yo ya estaba adentro dice maria ok excelente se están equivocando porque están eligiendo una nada más yo no estoy diciendo elijan uno a la otra yo no les dije elijan una o la otra no cuál van a utilizar cuál van a utilizar se utilizan las dos muchachos utilizamos las dos si me entienden pero hay gente que sólo usa uno que todo el tiempo sólo quiere estar subiendo vídeos de cosas virales no nosotros utilizamos las dos con una vamos a disparar el canal para atraer suscriptores para poner el canal en órbita para aprender el algoritmo y en la otra evergreen la vamos a utilizar para fidelizar esa audiencia todos chismosos toda esa gente que viene por un tema específico lo vamos a ir calificando para que vengan lo lo vamos a hacer audiencia comunidad los crecemos y después vamos avanzando entonces las dos tienen que usar las dos tienen que utilizar ustedes muchachos estamos a fuego bien perfecto excelente entonces seguimos por aquí bueno si quieren les muestro esto también esta es la gráfica estas son las gráficas ahorita para ir al siguiente punto del canal si me estas son las gráficas del canal métricas generales del canal en este periodo de tiempo donde podemos ver nosotros que logramos alcanzar 268 mil vistas reproducciones más de 18 mil horas de reproducción más de 2 mil suscriptores y en este periodo de tiempo nos generó 453 dólares este canal este canal es en un nicho de la motivación nosotros utilizamos estas dos estrategias que le dije les comenté hace poco si la lo que es viral lo que está tendencia y lo que es el green para aprovechar nosotros que el canal siga generando y generando ingresos entonces vamos a esta parte que necesitamos entonces para monetizar una vez ya definimos la estrategia necesitamos sencillo que se necesitamos muchachos díganlo en el chat mil suscriptores y 4000 horas y como les dije que un solo vídeo nos puede dar eso yo les voy a decir que tiene que tener ese vídeo para que un solo vídeo les logre cumplir ese requisito porque ahora youtube ha cambiado el tema de la edición el tema de los vídeos el tema de los guiones así que un solo vídeo puede llevarnos a nosotros a cumplir esos requisitos a quien aquí se le está haciendo eterno se le está haciendo difícil llegar a los mil suscriptores y las 4000 horas quien aquí diga yo si usted todavía no cumple esos requisitos de los mil suscriptores y las 4000 horas quien todavía no al no lo ha logrado quien todavía le falta esos requisitos cuántos requisitos llevan díganme en el chat quiero participen en vivo pues bueno ok miro yo 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 ok entonces tienen que quedarse en esta transmisión tienen que verla toda y repetirla para entender los términos para entender cómo usted puede bloquear ese canal es sencillo y ahorita se va a ir dando cuenta entonces necesitamos cumplir los requisitos de la monetización que son mil suscriptores sí y las cuatro mil horas chicos importante es esto importante las personas que ingresen hoy a la academia hacks van a tener una llamada de entrada de entrada en zoom con nuestro equipo así que eso solo va a ser por las primeras personas que accedan durante este día durante esta noche hasta hoy si en estas primeras 24 horas entonces pónganse las pilas no se queden por fuera de la academia hacks nosotros sólo abrimos de dos a tres veces por año en las inscripciones de este programa el año pasado sólo lo hicimos dos veces así que llegamos la primera este año y no sabemos cuándo va a ser la próxima usted no se quede por fuera porque esto que está viendo aquí en youtube esto es contenido gratuito esto es sólo un pequeño porcentaje del curso esto las clases que yo doy aquí en youtube es un pequeño porcentaje de toda la información que está en el curso y que usted la puede ver experimentar y probar así que eso 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 pila por ahí dice ok listo necesitamos eso pero que necesitamos para cumplir esos requisitos nosotros muchachos esto es lo que tiene que enfocarse usted esto es lo que usted tiene que enfocarse si quiere monetizar ese canal en 28 días porque youtube no es algo complejo no es algo difícil no es que tienes que tener miles de dólares para iniciar no es que tienes que ser bello ni aparecer en los vídeos nada de eso nada de eso youtube es lo más sencillo del mundo muchachos youtube es lo más sencillo del mundo que usted necesita para monetizar para iniciar a tener una segunda fuente de ingresos muchachos pero necesita usted crear contenido de calidad cuando yo les digo que un solo vídeo les puede ayudar a ustedes a romper y a monetizar es cierto pero qué pasa algunas personas nosotros les damos el guión les damos la estructura de un guión para que puedan ir ejecutar para que puedan romperla por ahí y no lo hacen como nosotros les decimos publican unos vídeos todos raros todos rancios no le dan importancia y en realidad usted desde el primer vídeo que publiquen la pueden aplicar desde el primer vídeo que ustedes hagan la pueden romper por eso tienen que hacer buenos vídeos de calidad y cuando él habla de calidad no es que tiene que tener estrategias herramientas de diseño ser un diseñador ser un editor usted y tener todas las mañas desde los editores que yo tengo para hacer vídeos brutales con animaciones efectos especiales no en youtube y lo acaba de decir recientemente míster bis ya en youtube no es tanto un montón de ediciones un montón de cambio de cámaras muchas cosas un montón de ahora muchachos y como y siempre ha sido así lo que pasa que pues esta gente pone en tendencia a veces esas ediciones así súper especiales súper con un montón de cosas pero para crear contenido de calidad en youtube y lograr monetizar ese canal necesitas un buen guión y las personas que estuvieron en estas cinco clases que hicimos o bueno pues si están viendo el canal por lo menos el contenido del canal de mi canal aquí en youtube pues saben y les hemos enseñado cómo usar el chat gpt para estructurar un mejor guión o como usamos una herramienta nosotras de inteligencia artificial gratuita que es de youtube hacks es una extensión que tú instalas en tu google chrome y te sacan los mejores resumen el resumen completo de un vídeo que tiene un millón dos millones de reproducciones que ha funcionado que está viral que está en tendencia y con un clic tú sacas el guión tú sacas el resumen y el mismo chat gpt después te puede ver a estructurar tu vídeo no sé chicos estamos en la una era donde tenemos todas las facilidades para hacer un buen guión y el guión no tienes que hacerlo escribirlo tu palabra por palabra la base del guión te la puede ayudar a hacer el chat gpt y la extensión que nosotros tenemos de youtube hacks que hay un vídeo por ahí que lo explicamos cómo usamos extensión que es brutal para sacar resúmenes para sacar ideas de vídeo para sacar los guiones para meterle a eso candela entonces un buen guión muchachos tiene que tener una estructura de un vídeo para que ese primer vídeo les rompa a ustedes y funcione tiene que tener un buen hug un buen hug y qué hago yo siempre que inicio un vídeo es bueno muchachos en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo monetizar un canal los primeros 28 días así que quédese al final porque vamos a romper y tal bueno iniciamos pan y de una vez no es que se va a presentar hola soy eri rodríguez aparece el logo un intro por ahí que le puso y usted viene a hablar allá por los allá por lo por un minuto ya después ya la gente se fue no miró su vídeo la gente quiere iniciar y darle lo que es una vez ya le dio clic a su miniatura usted hizo una buena miniatura ya la gente llega a su vídeo usted lo único que tiene que hacer es iniciar con el contenido vámonos de una vez porque la gente cada vez tiene menos tiempo la gente quiere el contenido de una vez no quiere que lo estemos ahí variando nada vamos al contenido de una vez y la metemos listo entonces este son cositas que ustedes tienen que hacer el hook y eso lo hace con el chat gpt también le pide el chat gpt o el chat gpt cómo hacer un hook brutal para este tema sólo le da el título y le da un buen hook y le pide que le haga un buen hook así le escribe gpt voy a hacer un vídeo tal necesito que me hagas un buen hook y quiere que hagamos el ejemplo y no ha compartido la transmisión estamos nosotros estamos regalando sacando premios a la gente que me escribe el instagram que comparte la transmisión hacemos el ejemplo no los miro como ha pagado el chat yo pues está hablando yo solo chicos tan activo está hablando yo solo pues pero es que ustedes no han compartido la transmisión me extraña arañas que no han compartido la transmisión porque no están compartiendo la transmisión muchachos si aquí les estoy tirando los hacks la información por qué por qué por qué chicos ya compartieron la transmisión no la han compartido compartan las transmisiones necesitamos llegar a las mil personas el link del sorteo lo vamos a tirar en un momento el link para que ingresen toda la información como ya compartieron compartan no le están dando ni like a la transmisión qué está pasando mi gente qué pasa hoy porque es lunes que andamos cansados o qué mientras tan cansado que nos vamos ya cerramos live o qué pasó no puedo compartir dice daniela ahí está el cosito para darle compartir y lo agarras y se lo manda a tu pareja a tu mamá a tu papá a tus primos a tus tíos que quien quiera que quiera aprender de youtube mándeselo ahí los grupos familiares lo que sea familia miren esto lo que voy a hacer para hacer billetes los voy a sacar ustedes de la progresa de él al final nadie cree la familia cuando uno empieza a emprender nadie cree sí no porque la vez pasada compartí 20 veces y no gané nada pero es que muchachos de 500 personas o sea no todos son ganadores o sea si hago si hago 500 o mil transmisiones pues vamos a sacar mil ganadores pero como son diferentes no siempre van a ganar pero es que usted tiene que compartir la transmisión email al instagram me envía las pruebas ya cuando tenemos las pruebas ahí yo miro que usted compartió le enviamos los premios y es que yo no he publicado por el instagram los ganadores toca publicarlos pero hemos sacado varios ganadores de personas que están enviando ahí que comparte la transmisión entonces sueles compartir la transmisión y ya nosotros después yo entro al instagram por la noche fue dentro y chequeo pues quien la gente está compartiendo quienes me mandaron captura de eric aquí la compartido que la gente que la compartiendo pues ahí nosotros es bueno pasamos tu paypal de una vez rápido chicos entonces miren esto les voy a compartir pantalla mientras ustedes comparten compartan compartan que ahorita ya en unos minutos voy a pasarles el link para que los que no han enviado las cinco palabras clave las envíen esto voy a usar un prom básico pero nosotros usamos pro avanzado que necesito crear ahora te le paso el prom la retención la retención estoy haciendo el prom acá ahorita se lo muestro miren aquí les voy a presentar les voy a compartir pantalla entonces este es el prom que estoy utilizando aquí te voy a pasar un título de un vídeo de youtube que necesito crear y quiero que me des cinco ideas de los diferentes hooks que puede utilizar el hub tiene que ser persuasivo corto directo al contenido y que aumente la retención y usted dice eric pero te yo tengo aquí pero déjenme lo copio usted tiene el depa el gratis no hay problema puede ser podemos ser el gratis también sin lío no hay lío no hay lío no hay lío entonces muchachos aquí nos va a crear esos hooks mire ese el hub tiene que ser corto pues porque son 15 segundos o primeros 15 30 segunditos por ahí lo puede lo pueden hacer este es un hook el famoso jugu y tal para mejorar tu retención en tu vida es esto no quieres convertir tu pasión en ingresos reales descubre cómo monetizar tu canal de youtube en sólo 28 días con estos hacks comprobados no te pierdas esta oportunidad única ese es uno cansado de subir vídeos sin ver resultados en este vídeo revelamos los secretos para monetizar tu canal de youtube en menos de un mes es momento de cambiar tu juego y empezar a ganar dinero aquí está atención youtuber quiere ganar dinero con tus vídeos es el hook listo para dejar de soñar y empezar a ganar dinero con tu canal de youtube en este vídeo te revelamos los hacks definitivos para monetizar tu contenido en sólo 28 días no esperes más para hacer tú de tu pasión un negocio rentable y por ahí ustedes se van además después pueden hacer el guión le pueden lo otra cosa que tiene que tener el guión o su vídeo para que rompa contenido de valor puede usar el mismo chat gpt con esta fórmula que estoy pasando de tres elementos ahora le puede decir ahora necesito que me ayudes a crear el contenido de ese vídeo ah no estoy compartiendo ah no estoy compartiendo pantalla seguro ah si estoy compartiendo el contenido de ese vídeo dame los mejores cinco consejos que puedo compartirle a la audiencia por favor que sean directos y que la gente mire todo el valor de la información y aquí yo voy construyendo un buen guión que ya tiene un hook que ya tiene el contenido entonces ya me está dando un contenido por acá optimiza el contenido para búsqueda y retención ya tengo el contenido de calidad ya aquí ya tengo el hook arriba atención listo para dejar de soñar y tal bueno estos son los pasos que debes de seguir tienes que optimizar el contenido y tal y empezar dar ejemplo después implementar estrategias de monetización desde el principio no esperes a tener un gran número de suscriptores para empezar a ganar dinero desde el principio aprovecha las opciones de monetización como Google Adsense patrocinios afiliados ven lo que les digo lo que les digo ven crear una marca sólida y coherente fomentar la interacción y miren que aquí ya estoy creando un buen guión para mi próximo vídeo estoy haciendo un hook estoy usando un contenido de valor y lo último que puedes hacer es usar gatillos estos gatillos lo que hacen es aumentar igual tu retención y tú le puedes decir al mismo ChatGPT ahora necesito que unas el hook con el contenido de valor y además necesito que entre el contenido utilices gatillos mentales para aumentar la retención y aquí yo voy a unir un hook con cualquiera de esos miren ahí está y me está haciendo un guión brutal para un vídeo de YouTube que puedes monetizar duro o sea yo me gasto aquí cero cero dólares para usar esto porque estoy usando la gratis gatillo mental de aspiración miren usaron ahí consejos miren aquí como hizo este 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 coso brutal aquí miren eligió este bienvenidos a un vídeo que cambiará el rumbo de tu canal en los próximos minutos te voy a revelar tal cosa gatillo mental de historia inspiradora pero antes déjame contarte una historia inspiradora imagínate despertarte cada mañana emocionado por trabajar en lo que amas y además dinero con ello y además ganar dinero con ello esa fue la realidad para Erick Rodríguez quien aplicó estos ágiles y vio exponencialmente su tal consejo número uno optimiza ok el primer paso a monetizar es crear contenido no sea atractivo sino que pan 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 gatillo de la curiosidad si vieron que fácil es crear contenido de valor claro contenido de valor porque es mucho valor y de vídeos que pueden ser un palo el título de este vídeo que estoy usando yo ya es un título validado que ha funcionado y yo con el CHGPT lo puedo reconstruir en segundo y eso con cualquier nicho con cualquier vídeo ustedes lo pueden hacer se dan cuenta muchachos de todo el potencial o sea de lo fácil que es una vez usted dice bueno es que el guión lleva un hug el guión lleva contenido el guión lleva gatillos el guión lleva un cta tal pum pum se dieron cuenta es fácil o sencillo eso hacer un guión es fácil o difícil dígamelo les acabo de hacer un acabo de hacer un guión con un vídeo para un vídeo brutal con ustedes es fácil o difícil bueno pues los leo los leo en el chat no veo los likes necesitamos los 500 likes la persona al 500 el número el like número 500 y además si esa persona que le dio like que es el número 500 comparte la transmisión y me manda las capturas de que es el like 500 y que es además compartió transmisiones pues se lleva 50 dólares hoy fácil y sencillo así que vaya dándole like a la transmisión pues tómese un segundo y le da like no es que se ve súper fácil es que es súper fácil no es que se ve yo no lo hago ver fácil yo les explico la mejor forma que puedo pero yo les muestro lo que es ya de ahí muchachos no hay más hay algunas herramientas quizás un poquito avanzadas pero te hacen el mismo proceso es que tú le vas a dar instrucciones ok voy a hacer este título este vídeo ok necesito diferentes hooks ok ahora necesito algunas opciones de contenido base ok ahora agregable entonces si uno va construyendo y perfeccionando un vídeo que como les digo te puede dar los mejores resultados esa estructura que les acabo de mostrar muchachos bueno esa es la estructura que usé yo ya ustedes vieron estas métricas ya ustedes vieron estas métricas por aquí esa estructura muchachos esa estructura que les acabo de mostrar bueno esa estructura para algunos dicen que es fácil otros difícil esa estructura muchachos es la que nos permitió a nosotros miren aquí en un periodo de tiempo pero cortico ni los dos meses menos de dos meses miren aquí el tiempo de reproducción que nos permitió 18 mil horas y apenas son 4000 que necesitábamos pero iniciamos a publicar contenido que tenía esta estructura los guiones los videos tenían esa estructura miren videos largos y aquí están videos cortos también los short y miren ahí cuando despegó y cuando rompió uno de esos videos aquí un primer rompimiento y aquí otro y después el canal por ahí se fue estable eso lo logramos nosotros y lo mejor de todo es que monetice miren aquí miren aquí yo les tomé de captura al canal en esa fecha exactamente esta es la pantalla de vistas y esta es la pantalla de lo que son las horas y esta es la pantalla del dinero cuando el canal inicia a generar ingresos cuando el canal lo monetiza miren por aquí aquí el canal empieza a monetizar como el 22 de noviembre pero nosotros empezamos a subir contenido desde el primero de noviembre y aquí ya el canal perdón y aquí el canal ya está monetizado aquí miren aquí inicia la monetización del canal y en eso los videos pues fueron rompiendo y por eso nosotros generamos los 400 dólares pero fue desde aquí desde aquí miren de aquí en adelante fue que inició la monetización y aquí lo pueden ver en esta captura de pantalla si que aquí el 22 fue donde el canal inicia a monetizarse a tener días de 15 dólares a tener días aquí de 40 dólares un solo día rompiendo ese canal por ahí entonces eso lo logramos muchachos con lo que les estoy compartiendo por aquí con un contenido de calidad usted puede romperla con ese con ese canal de youtube darle candela durísimo eso es lo que pueden hacer ustedes ahí si entonces vamos bien listo ya compartió una transmisión ok la gente la está compartiendo otra cosa clave que te va a permitir sobresalir desde el principio y monetizar ese canal en 28 días si tú lo quieres así pero yo quiero quien es tan comprometido el otro día hicimos un compromiso o sea yo les estoy mostrando aquí el contenido que les va a ayudar a ustedes pero ustedes si están comprometidos de que lo van a aplicar o no porque yo les estoy mostrando exactamente lo que no vaya a salir el barrido también el loquito la loquita que dice ay pero y por qué no comparte que le traté digital y aquí les estoy diciendo la vuelta como es pues si usted lo agarra así ya no hay forma ni metiéndole a la fuerza la información en su cabeza van a hacer caso pues pero aquí está les estoy mostrando lo que ustedes necesitan muchachos para ese canal que despegue pues son 28 días son 28 días muchachos en 28 días usted hace hasta 6 videos más de 6 videos en 28 días y más si está en la sala VIP o ya ingresó al programa avanzado usted en 28 días puede lograr mucho más resultados pero el problema el foco un problema que tenemos es que a la semana nosotros de hacer una inversión como la que están haciendo ahora mismo la academia hacks o diferentes programas a la semana se pierde el enfoque es como cuando compras un carro un nuevo una casa o algo si tú lo deseabas y tal pero después estás como aburrido pero aquí si usted la gente que logra mantener el enfoque el compromiso dice no yo voy a monetizar yo voy a hacer funcionar esta vaina esa gente pues monetiza uy perdón esa gente baja de peso esa gente logra lo que quiere lograr esa gente va y lo monetiza o logra su primera venta o lo que sea si entonces pilas ahí con eso pues pilas ahí con esos aquí este paso es importante si títulos títulos muchachos aquí les comparto títulos muchachos títulos y miniaturas atractivas es la clave para lograr atraer a más personas a tu canal porque de nada sirve que tú te mates horas y horas y hay gente que me escribe de que oh Eric llevo horas haciendo un video y no sé qué y o sea y bueno les queda un poquito más o menos en la calidad del video la edición pero se tomaron horas para eso pero allá después a la hora de subir el video lo suben con cualquier título a la maldita sea le ponen cualquier miniatura ahí la que se le ronca y no se toman el tiempo de investigar la que está haciendo la competencia o sea lo que le ha funcionado a otras personas con ese mismo título que van a subir o parten a crear videos porque a ellos les ocurrió cualquier cosa en vez de investigar en el nicho en YouTube en la búsqueda si hay otra gente que ya hizo esos videos qué video usaron qué miniatura no van y suben cualquier vaina y se meten por a ver dónde lo que uno les dice eh investiguen miren qué colores usa la competencia les damos una plantilla chicos les damos una plantilla a ustedes a los que entran a la Academia Hacks una plantilla de Notion para que usted en esa plantilla usted ponga sus competidores que ahí ponga sus objetivos de ese canal que ahí ponga después aquí organice el contenido ideas de contenido videos que va a editar videos ya editados y videos por publicar todo un sistema muchachos para que ustedes estructuren esa vuelta les damos a ustedes para que usted por eso nunca tenga problemas con ay es que no sé qué título ponerle ay es que no sé qué miniatura ponerle no usted no tiene por qué saturarse por eso usted tiene que tener claro que es solo de esta forma es que usted va a atraer a personas a su canal y aquí les decía también aprovechar las tendencias por ahí de los videos que están rompiendo el estilo de miniaturas lo que ya otras personas están ejecutando miren aquí voy a hacer un dibujo de una casita que me acuerdo del colegio ahora las líneas aquí ahí queda el tejado y ahora aquí la puertecita y por aquí una ventana y aquí otra ventana para hacer una sonrisa y aquí como como enojado furioso y aquí como ay aprovechar esas tendencias ahí entonces vamos al otro punto importante los tipos de contenido cuáles son los contenidos que a nosotros nos funcionan cuáles son los contenidos que ustedes también pueden romper la que pueden ejecutar los dos tipos de contenido que funcionan en youtube básicamente pero cuál es el que nosotros recomendamos y en qué etapas bueno si tu canal recién está iniciando si tu canal recién está iniciando recién lo creaste y tú quieres empezar a motivarte ver progresos ahí lo que te recomiendo es que inicies haciendo un short haz un video corto los short son los videos cortos que son en formato atención los short son los que son en formato así como un video de tiktok esos son los short vertical estos son short estos los hace fácil pues eso los hace fácil con cat con canva o sea hasta con el iphone o con el galaxy que tienes lo haces que un short solo vas a poner una imagen o un video de apoyo y pones las voces en este canal lo he enseñado bueno la gente de la sala VIP tiene todo el curso por allá pero la gente ha avanzado también o sea ellos están a fuego pero por aquí en youtube la gente que todavía no ha invertido todavía no se ha registrado y vamos a cerrar las inscripciones y va a perder los bonos de las primeras 24 horas entonces ya la gente sabe pues qué herramientas usamos para las voces para las imágenes para los videos de apoyo el hacer un short publicar diferentes short es el camino más fácil para activar el canal normalmente el primer short que uno publica el primer video cortico así que tiene que háganlo de 15 segundos 15 segundos el short no le metan tanta cosa háganlo de 15 segundos el short y le piden el guión al chat GPT miren aquí lo vamos a hacer de nuevo ok ok me gusta ahora necesito ahora necesito vea esto que me ayudes a sacar el texto para hacer unos videos cortos en formato vertical que duren no más de 15 segundos puede sacar el contenido más brutal del guión para que la gente le dé like y comparta dame 5 guiones dame 5 guiones del mismo video largo yo estoy sacando los guiones para los short y ya ahí saco y ahí está ahí lo dio corto el texto le podemos decir que profundice un poco y ahí voy sacando diferentes guiones diferentes short y por ahí lo va dando y tal la cosita miren por ahí y aquí de este short hola estás listo para tal y tal cosa de aquí lo va a llevar el tráfico al video largo y ahí yo estoy haciendo un short eso despega tu canal eso funciona los short es que hay en youtube hay unos short que tienen millones de reproducciones y solo son de frases solo es un video de fondo y una frase que va leyéndose y una frase que la gente va leyendo eso es lo más sencillo para despegar un canal los short ahora bien nosotros usamos los short solamente pongan la atención para suscriptores para ganar suscriptores estos son los que te van a generar dinero a ti los videos largos que son en formato horizontal que son en formato como los videos de música que son en formato como las series de netflix esto es horizontal estos pueden ser lo recomendamos nosotros es al menos de 7 minutos si a unos 15 minutos de duración si mi gente si con unos 2 no perdón con unos 5 que usted haga al mes o unos 10 que haga al mes videitos así de 7 segundos perdón de 7 minutos o de 15 minutos usted tiene en 28 días un canal monetizado y además si usted va publicando el lunes un short el martes un video largo el miércoles por ahí otro short si y el jueves por ahí hubo otro video largo y el viernes publica otro short por ahí y así 3 short por lo menos y 2 videos largos en la semana y ahí usted la rompe el martes y jueves usted publica y le da una frescura al canal y esa es la frecuencia que nosotros publicamos y eso muchachos es lo que nos permitió nosotros crear un solo video mire aquí métricas de un solo video que nos monetizó el canal básicamente esto ejecutando lo que les estoy diciendo mire este solo video es evergreen lo que les mostré a usted este solo video es evergreen este solo video nos trajo a nosotros 200 mil reproducciones 18 mil suscriptores perdón 18 mil horas 2 mil suscriptores y muchachos el billete la plata la marmaja 300 dólares ahora bien este video sigue teniendo reproducciones o sea es evergreen miren por aquí sigue teniendo reproducciones es evergreen en la búsqueda de youtube aparece en las funciones de exploración de youtube aparece por ahí la gente lo comparte en whatsapp por ahí y trae externa también ahí ese entonces eso no un solo video que logramos nosotros ponerle una buena retención es un video de 10 minutos es un video de 10 minutos y logramos tener una retención del 48% en este video o sea que las personas no se salieron sino que miren se quedaron viendo el video en su mayoría el 50% casi y la gente no se cayó aquí pues no se vino así y tal así tienen la gráfica algunos pero nosotros miren la gráfica que tenemos incluso miren que el bandido de youtube nos dice mira el 73% de tus usuarios siguen mirando alrededor de 30 segundos eso es lo que le gusta a youtube y te le pone una cosita por aquí y te marca muy bien ¿qué quiere decir eso? pues que lo estás haciendo súper bien y por eso el video despegó ahora eso en la parte de guión que les enseñé en este video cómo hacer un guión para un video o lo que sea ahora otro factor que les dije en la clase que nos ayuda a despegar y aquí está el ejemplo pues del video que solo este video no monetizó un canal son las miniaturas y que yo también se les dije ahí los títulos y las miniaturas miren aquí 14% hoy lunes 24 hoy lunes 4 de marzo perdón miren la miniatura que está teniendo el porcentaje ese video que va a despegar otra vez de 15% en general por aquí al diario pero en general por aquí es 6% nosotros recomendamos de 3 a 4% o sea video brutal y por eso sigue teniendo impresiones y por eso este es un video y un canal que monetiza en 28 días porque logramos pegarle al nicho elegir un buen nicho ¿sí? e investigar bien la competencia de qué tipo de videos están haciendo qué tipo de miniaturas qué tipo de títulos qué videos ya les funcionaron a ellos usar lo que les mostré para estructurar un guión en base a un tema o título que ya está funcionando hacemos el guión le ponemos un buen hook entregamos un buen contenido para mantener la retención mejorarlo al de la persona que nosotros vimos o estamos modelando mejorarlo darle más contenido hacerlo un poquito largo pero aplicando gatillos mentales y luego a la hora de subirlos es importante investigar los mejores títulos usar la inteligencia artificial para ok mira este es el título pero crees que lo podamos mejorar ok dame opciones le pedí opciones en base a palabras clave al ceo y luego también está la miniatura en clases anteriores le mostré cómo hacer la miniatura brutal cómo hacerla con camba cómo hacerla con mi journey con leonardo sacar imágenes brutales para también romper la competencia y de esa forma nosotros vamos a poder robarle tráfico a la competencia a nuestro canal que es nuevo que es virgen que lo acabamos de crear pero que en 28 días si le publicamos contenido rompemos el algoritmo empezamos a a darle duro al algoritmo y esas son cosas que usted puede hacer aplicando esto esta clasecita de hoy usted aplica esto de hoy y también se mira pues las clases que están aquí en este canal y usted junta conecta las bases y es que eso es lo bueno de estar por lo menos en la academia hacks en programas pago porque en orden estamos publicando el contenido para que usted vaya ejecutando en orden y no se salta ningún paso y lo ponemos en el orden que nosotros creemos que usted necesita ver la información para que vaya viendo y ejecutando así que ¿qué les ha parecido del 1 al 10? déjenme el espacio entonces les voy a pasar dos enlaces les voy a pasar dos enlaces uno va a ser para las personas que todavía no se han registrado a la academia hacks si está por aquí yanka que lo pueda poner el enlace si todavía no se ha registrado ustedes tienen la oportunidad de registrarse muchachos las inscripciones las vamos a cerrar pronto eso va a ser de repente usted va a querer entrar ya no va a poder ya no va a poder encontrarla por ahí las inscripciones entonces déjenme le busco el enlace si me lo pasas ahí porfa el enlace de la página ah bueno yanka no está activo usted ve un segundo yo les paso la página si usted todavía no se ha registrado bueno muchachos hágale porque esto no va a estar abierto todo el tiempo listos hágale porque esto no va a estar todo el tiempo pongas en las pilas porque esto no va a estar todo el tiempo si están a fuego o no están a fuego chicos les voy a pasar dos enlaces les digo uno es para que reserven su cupo tienen 24 horas para aprovechar ustedes los bonos brutales con los que les estamos dando para que ustedes puedan hacerlo y les voy a pasar el del formulario porque todavía faltan personas que manden las cinco palabras clave a la página a la página de ventas máximos de la página de ventas déjamelo yo lo tengo yo lo tengo yo lo tengo yo lo tengo aquí para que y con esta es la página de ventas para que ustedes puedan ir a repasar este es ese es para que ustedes puedan ir por ahí ingresa a la academia hacks con esto ustedes pueden acceder también los dejamos en los comentarios en la descripción chicos con eso ustedes pueden acceder ahí brutal déjamelo pineo con eso ustedes pueden acceder ahora voy a pasar el otro link que este link es importante que los que vieron las cinco clases y tienen las cinco palabras claves si ustedes puedan ir y verificar dejar su correo llenar el formulario meter su correo por ahí y de esa forma usted deja su correo y ya queda participando si usted no lo ha hecho el día de hoy este es el formulario formulario este es el formulario tiene que llenar su correo formulario para premio de mil dólares todavía no lo hemos hecho ¿por qué? porque muchas personas no lo han llenado las cinco palabras claves las clases están en vivo hoy perdón las clases todavía van a estar mantenerse en YouTube tiene que ir a ver esas cinco clases y hasta hoy a la medianoche vamos a aceptar personas en este formulario y después vamos a cerrar el formulario formulario para el premio de los mil dólares entonces estamos dando tiempo porque todavía ustedes no no han hecho eso ah denme eso un formulario para premio de mil dólares chicos hasta hoy tienen que enviar ese formulario es sencillo les voy a mostrar el ejemplo como lo van a hacer ustedes déjenme les muestro pantalla por aquí déjenme quito correo aquí como quito el correo como eliminas el correo lo voy a hacer en modo incógnito ok si se puede en modo incógnito entonces con ese link que les acabo de pasar usted viene acá pone su correo en esta parte pone su número de teléfono e ingresa la frase por ahí creo que una era hacks por ahí creo que otra era ingresos no sé tiene que formar las cinco palabras aquí aquí lo pone este formulario tenemos apenas creo que 500 personas o sea faltan muchas personas que envíen este formulario en las clases que hacíamos al final de la clase están las palabras pero también dijimos unas a la mitad de las clases entonces miren esas miren esas cinco clases porque en cada una de las clases nosotros dijimos una palabra clave con la cual tú vas a formar una oración teniendo las cinco palabras claves ¿sí? cuando tú logras formar eso pum de una vez ya tú vas a poder ya quedas tú registrado para el sorteo mientras tanto si no lo haces así te puedes perder esa oportunidad así que ahí les dejé el enlace ¿qué dudas tienen chicos de la academia? por ejemplo ¿qué dudas tienen? ¿por qué no han ingresado todavía? los que ya lo hicieron ya están participando no la tienen que volver a hacer ya los anoté dicen ya no se preocupen chicos ¿qué dudas tienen de la academia hacks? ¿qué dudas tienen? díganmelo ¿por qué todavía no están ustedes? ¿no están viendo la calidad de contenido que nosotros tenemos para ustedes? ¿qué dudas tienen? ¿en el pago? ¿se les está dificultando? ¿cuál es la cosa? ya muchas personas accedieron hoy hay varias personas que fueron de las primeras 10 personas abrimos adquisiciones a las 7 de la mañana ya por ahí como a los 15 minutos ya había pues un buen número de personas registrados ¿qué problema tienen muchachos? ¿quiénes ya ingresaron? mejor dicho ¿quiénes ya ingresaron a la academia hacks por ahí? también están en la sala VIP y también están en lo que es la academia hacks ¿quiénes ya están por aquí? ¿están a fuego o no? ¿sí? bueno muchachos la plata siempre la plata nunca se va a acabar muchachos hasta que nosotros nos pongamos a hacerlo ¿no? por ejemplo inician si ustedes algún día quieren dejar de poner excusas de bueno no puedo comprar más camisas de pantalón esa cosa lo que sea por la plata chicos yo o sea yo estaba así no en ese punto uy se me quedó aquí la libreta chicos en ese punto es bien complicado eso tú quieres comprarte algo y no puede ¿cierto? ¿por qué no? porque la plata pero uno dice bueno puta voy a trabajar duro yo voy a ver qué hago voy a aprender a hacer esto voy a ahorrar o voy a ver qué hago pero pues la plata no puede a mí quitarme la felicidad o darme el gusto de algo entonces chicos no quiero que ustedes un día más pasen poniéndose esa el link para que vean toda la oferta todo lo que van a obtener porque pues ya no puedo repasar aquí todo esta es una clase que quería hacer la clase educativa entregarle mucho valor como en cada clase hago chicos ahí está para que ustedes puedan ver la información tú no quieres esperar no es que esto no está todo el año muchachos esto es como la sala VIP que nosotros la abrimos 47 días está abierta después la cerramos trabajamos con la gente de la sala VIP hacemos clases tuvimos 5 mentorías 5 mentor 5 mentors con la gente de la sala VIP y ya está cerrada ya nadie puede acceder ya el 26 de febrero la cerramos y lo mismo con la Academia Hacks no puede estar abierta todo el año porque lo que nosotros hacemos por ejemplo todas las personas que accedan hoy estas primeras 24 horas van a tener una llamada en Zoom con mi equipo con Andrea con Joao con Máximo con John hasta conmigo con Yanka por ahí les enviamos el correo pero ese correo yo no se voy a enviar las personas que le hacen después de las primeras 24 horas entonces porque nosotros hacemos el onboarding o sea hey mira conéctate 15 minutos creo que no sé cuánto tiempo es esa y tú nos cuentas cómo vienes mira ya he tomado como 50 mil cursos pero quiero aprender esto entonces te damos un feedback te damos un recorrido ingresa a la plataforma así pam 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 además este jueves ya vamos a tener la primera clase en Zoom no es la de bienvenida pero ya este jueves está en el calendario una clase en Zoom que damos todos los jueves semana tras semana estamos en Zoom con la gente y no solo hablando de YouTube hablamos mucho de YouTube pero vamos a hablar mucho de Facebook mucho del marketing de afiliado mucho de productos digitales mucho de embudo mucho copy mucha inteligencia artificial cada semana estamos jueves y lunes también entonces chicos muchas cosas brutales que se vienen entonces no puede estar abierto todo el año porque no es que ingresaste tú y allá no la cosa que queremos hacer nosotros por eso pusimos la cifra de las 200 personas para que ustedes puedan nosotros podamos darle el mejor soporte el mejor atendimiento a ustedes entonces no ya no se pongan excusas del precio de que no se quede que muy caro porque chicos también yo le estoy va a exigir al equipo no muchachos es que vamos a quitar este descuento son 200 dólares de descuento el programa originalmente tiene que salir o debe de estar en 597 dólares menos de ahí no se puede porque ya no es la gente dice no que si ustedes se hacen millonarios vendiendo cursos eso no es rentable ustedes pónganse a vender cursos ustedes a ver si no es rentable porque tener 5 personas entonces ya no podemos sacar nosotros a eso no es viable no es rentable nosotros estar ofreciendo todo lo que le ofrecemos por 397 dólares no vuelve a ocurrir jamás nunca entonces pues aprovechenlo porque después de las 24 horas yo le estoy diciendo al equipo el equipo me dice que no Erick es que no no podemos es que necesitamos que aprovechen necesitamos que aprovechen porque es que no o sea no podemos o paga lo que vale el programa como tal o pues se queda llorando o se queja pero nosotros estamos dándole 200 dólares de descuento así que muchachos los que ingresaron felicidades pendientes que los vamos a invitar a live por aquí a YouTube los que ya ingresaron los voy a invitar por ahí para que vengan a live para que compartan conmigo por acá entonces vamos a hacer transmisiones con algunas personas que ya ingresaron para que nos cuenten la mayoría la mayoría del 90% de las personas que ingresó viene de la sala VIP así que otro porcentaje también no necesito estar en la sala VIP ingresaron de una vez así que chicos ahí les dejo los dos enlaces ya casi me ayuda poniéndolo en la descripción vamos a dejar el enlace en la descripción ustedes tienen que ir y llenar el formulario para el sorteo de mil dólares que posiblemente lo hagamos mañana en vivo también a las mismas 8 de la noche hagamos el sorteo oficialmente mañana ya que ustedes ya envíen todo el formulario le estamos dando tiempo hasta hoy para que ustedes enviaran el formulario yo le pregunto al equipo cuántas personas ya lo enviaron no van como 500 y le digo no pero falta gente necesitamos enviarlo confirme que ya ustedes llenaron ese formulario y ustedes recuerden que tienen todos los métodos de pago mandame el link mandenme el link ahí chat equipo para que las personas hablen conmigo por ahí directo porfa al whatsapp para que la gente hable conmigo el que el que editaron hoy Dani o o Pieri para que lleguen a hablar conmigo directamente a whatsapp este es el otro este es el número que les voy a pasar para que ustedes el link porfa para que ustedes me escriban aquí directamente al whatsapp y resolverle sus dudas listo entonces ya les paso el link aquí lo busco soporte listo ya ahorita se los paso ahorita me los paso el equipo para que hablen conmigo por whatsapp hablen conmigo por whatsapp díganme que problemas tienen para ayudarles pues para que no se queden por fuera déjenme los lo consigo por aquí falla mía falla mía con los links siempre me pasa falla mía que siempre me pasa chicos mientras lo sigo leyendo ahorita me envían eso no encuentro el formulario sí, 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 sí claro el formulario ya lo pasé ya lo pasé varias veces formulario se los paso de nuevo va a quedar en el chat en la descripción ya está ese es el formulario ahí se lo mando varias veces ahorita les voy a pasar el link para que hablen conmigo ahí por el chat para responderle yo directamente en el chat denme un segundo ahorita se los paso para que escriban para que me escriban en el chat que me digan por ahí que tienen y yo y mi equipo vamos a estar ahí a fuego ayudándoles a ustedes ahorita les paso ese enlace importante ese enlace del formulario ese formulario que vieron por whatsapp sí ahí está en amarillo otra vez sí, exacto ese es dice adriana dice yo yo lo agradezco por 397 un excelente precio para la calidad del valor no y lo que se viene el contenido muchachos que estoy grabando va a ser otro nivel yo voy iniciando mi canal cabrón de zodiaco o sainz sella y estoy teniendo problemas para que retenga a la audiencia los guiones mejora los guiones felicidad a los que ingresaron un buen programa de estudio aprovechen los yurimel excelente saludos me lo mandas por whatsapp déjenme les paso el link entonces si lo tenemos ahí danielo para que hablen por whatsapp de una vez mañana a las 8 vamos a hacer mañana a las 8 vamos a hacer el sorteo oficial ya ya no le vamos a dar más larga ya no quiero que ustedes tengan la presión mañana sacamos el ganador o ganadora participa eric pero yo no ingresé al programa yo puedo participar si puede participar todos participan usted mande ahí al formulario su correo y las 5 palabras clave que dimos nosotros por ahí ok pero no tiene eso no tiene uno no está cortado eso está cortado eso ya lo paso muchacho pendientes un segundo yo voy a pedir enlace mientras sigo respondiendo por acá y voy buscando los chats le sigo respondiendo bueno listo se va a mandar en el formulario erica bojor que ganó 100 creo así no por instagram muchas diferentes muchachas muchas muchachas hombres también han ganado premios 50 100 dólares chicos solo por participar en esto hay que cortar ese enlace ahí está mal ese hay que cortarlo pero bueno ahí está ahí está el enlace igual ahí miren si les funciona ahí llegan al chat y me escriben y me tiran un mensajito ayer y que pasa mira quiero entrar pero tengo esta duda tengo dudas o ayúdame a ingresar ahí escríbame ahí tal y ahí le ayudamos muchachos escríbame por ese número ese número por ahí los pasamos ahí voy a buscarle ya no le fallo la próxima con el link voy a buscar los links bien organizados es mi falla yo me gané 50 Dino ya también ganó no mucha gente ha ganado pero estos son mil dólares que están en juego por eso yo necesito pues que la mayor cantidad de personas o sea miles de personas vieron la clase 1 la clase 2 la 3 la 4 la 5 entonces tiene que hacer eso porque ahí vamos a sacar los ganadores igual si lo hizo por many chat vamos a tratar de también a sacar esa lista de la gente que fue por allá whatsapp directamente y que no validaron la palabra clave y que no participaron quizás en la cuarta clase eso lo vieron la 1 la 2 esas personas pues pueden perder la oportunidad de ganar los mil dólares por eso usted si todavía no tiene las 5 palabras clave tiene que ir tiene que ir tiene que ir a ver esas 5 clases que todavía están disponibles sacar las 5 palabras claves guarde ese link si guarde este link guarde ese link que le acabo de pasar de formulario para que lo llene y son mil dólares pues ya no son 50 no son yo ya validé desde ayer excelente no son 50 no son 100 son mil dólares que usted se puede ganar no sé cuánto equivale eso en su moneda es mucha plata y tienen que llenar ese formulario pero como informan las palabras claves Samantha ya lo dijimos hemos hecho 5 clases tienen que ir a ver estas 5 clases en youtube mira Samantha para todo el mundo tienen que ver estas 5 clases en youtube en cada una de estas 5 clases en cada una de estas 5 clases chicos aquí en vivo la clase 1 clase 2 clase 3 clase 4 y clases y esta es la 5 yo dije una palabra clave en cada una de estas transmisiones yo dije una palabra clave entonces ustedes tienen que ir y buscar esa palabra clave por aquí tienen que buscar esta palabra clave aquí al final en la mitad de estas clases dije una palabra clave y ustedes con ese formulario que les pasamos voy a poner el formulario aquí le voy a decir al equipo que me ayude poniendo el formulario en la clase 1 en la clase 2 clase 3 clase 4 para que ustedes tengan el formulario y como les digo mañana a las 8 a las 8 a la misma hora de hoy a las 8 muchachos vamos a estar haciendo en vivo con ustedes el sorteo nosotros vamos a sacar la lista la lista de toda la gente si van 500 si van 600 no sé con cuánta gente terminemos mañana la lista la ponemos en una página web para que saque el sorteo y que saque digamos 3 personas si la primera persona no tiene la primera palabra pues pasamos a la segunda o si la llamamos y no contesta pues pasamos a la otra persona porque vamos a llamarla o la vamos a escribir un correo en vivo para que confirme para que diga tal y tal y ahí lo sacamos en vivo mañana a las 8 entonces chicos recuerde inscripciones abiertas en la academia hacks aquí está el enlace para que hable conmigo hable conmigo pregúnteme dígame coménteme que problema tiene como le ayudamos y usted aquí nosotros le ayudamos aquí aquí este que le voy a pasar aquí escríbeme aquí directamente escríbeme Eric necesito ayuda necesito ayuda Eric necesito entrar este que está aquí habla conmigo así habla conmigo Eric Eric ¿qué pasa? aquí habla conmigo aquí habla conmigo y ahí escríbeme cuál es el problema que tenés dime por qué no has ingresado si es el método de pago que te falló y tal cosa Eric es que no sé qué que el dinero no me alcanza no sé qué no vamos a regalar accesos pero vamos a buscarte una solución que se adapte a tu presupuesto entonces por eso tienes que escribirme no te quedes con la duda no te quedes con tu pregunta comenta busca soluciones chicos no dejen pasar la oportunidad porque estamos rompiéndola y vamos a romperla así que usted pues ahí tiene la opción puede buscar con su familia con familiares puede usar la deuda buena deuda mala que es usted invierte chicos es que en serio 397 dólares no muchachos eso eso es una locura para todo lo que ustedes van a obtener créanme es una locura no sólo con el contenido que ya está grabado con las clases en vivo que va a tener con el onboarding que va a tener con los acompañamientos semanales que va a tener las actualizaciones que hacemos semana mes a mes también del programa con los cursos nuevos que usted va a tener durante este año si accede con el plan anual entonces hable conmigo mándame un mensaje yo lo voy a ayudar aquí dígame cuál es el problema que tiene pero no se queden por fuera que esto muchachos no lo abrimos nosotros todo el tiempo y esto no está abierto todo el año chicos la idea es que ustedes puedan aprovechar la oportunidad y romperla por ahí listo entonces ahí ya les pusimos el google for en todas las clases vayan muchachos miren que yo les estoy haciendo espera y a otro lo que ya se registraron ya completaron el formulario me quieren matar así que ustedes les estoy dando la oportunidad hasta mañana yo quiero pues que ustedes más personas tengan la posibilidad de ganar esos mil dólares entonces les estoy explicando el enlace del formulario está aquí en la descripción del video abajo también están las diferentes clases tienen que ver las cinco clases para sacar las cinco palabras claves y formar una oración muchachos estamos a fuego esta clase por aquí quizás también va a ser eliminada de youtube no se queden ustedes sin ingresar a la academia hacks y sin participar en el sorteo de los mil dólares muchachos ya no vamos a dilatarlo más ya mañana hacemos la vuelta mañana sacamos al ganador lo llamamos y que lo que mira ganaste va dame tus datos mandamos tu paypal y ya y solucionamos ahí y miramos pues como como quiere el dinero en efectivo lo que sea y se lo enviamos listos estamos a fuego muchachos mañana a las 8 los esperamos de nuevo estamos en una semana maratónica brutal porque queremos que usted no se quede por fuera aprovechen oportunidades y participar en estas cinco clases toda esta semana les gustó les funcionó lograron crear su canal lograron tener avances en apenas siete días imagínense cómo puede ser todo un año con nosotros chicos vamos a romperla con todos los poderes bienvenidos a la academia hacks estamos a fuego y por aquí les dejamos el enlace para que se registren en la academia hacks para que completen el formulario y vamos a fuego a romperla muy gente buenas noches estamos con todos los poderes y vamos a ir a la academia